señoras y señores bienvenidos sean ustedes este vídeo es de carácter urgente ya van a ver ustedes porque yo esperaría que usted tenga la amabilidad de compartirlo que las personas obtengan esta información que puedan disponer de ella porque estoy seguro que le va a servir a muchísimas personas una data que ha sido compartida por los bancos más grandes de los eeuu entiéndase jp morgan chase bank of america y wells fargo hubo un estudio que se compartió últimamente y es para que todos tomemos cartas en el asunto ya verán ustedes de qué se trata no deje escapar esta información haga caso lo agente de los bancos está diciendo esto si usted aún sabiéndolo no toma acción pues entonces ya ya es ya es cosa de cada quien verdad pero nosotros cumplimos al menos con traerles esta información pregunta de trivia del día de hoy cuál es el único mamífero capaz de volar de verdad está 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 interesante esta pregunta porque esto incluso hay dos animales aquí que no como que no en mi cabeza no andaban no sonaban en el radar bueno cuál es el único mamífero capaz de volar de verdad será literal a el murciélago literal de la ardilla voladora y literal se el colugo 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 no sé cómo se pronuncia bueno al final la respuesta correcta cuál de ellos es el que puede volar de verdad bueno ahora sí señoras y señores seguramente ustedes o la gran mayoría tiene cuenta de banco en los que mencioné antes chase bank of america o wells fargo y actualmente se ha emitido un comunicado se emitió una data que es muy reveladora muy preocupante pero que nos va a servir a nosotros para que no nos vean la cara y eso es lo mejor de todo de qué se trata fíjense que actualmente como ustedes saben aquellos que tienen tarjeta de crédito tarjeta de débito uno tiene un número de pin cuando uno tiene una tarjeta de esa verdad entonces solamente en el año 2023 más de 350 millones de personas se vieron afectadas por violaciones de datos de acuerdo a esta data que se compartió lo cual fíjense ustedes ponen riesgo el dinero de sus cuentas bancarias sea de cheques sea de ahorros sea de lo que sea entonces un número de pin débil dicen los bancos este lo puede poner en riesgo el dinero que hay en sus cuentas y eso le puede causar muchísimos problemas y un nuevo estudio ha revelado cuáles son los números de pin más comunes y que deberían ser cambiados lo más pronto posible yo voy a estar compartiendo en un momento un listado donde aparecen los números de pin que los estafadores más intentan colocar y que logran activar sus cuentas y robar el dinero cuando lo comparta si usted tiene alguno de esos números de pin mi recomendación y la de los bancos es que usted loca y utilice otro porque lo contrario podría estar mire en las muy propenso a que le roben su dinerito entonces crear un número de pin seguro y lo más único es vital para usted mantener la seguridad de su dinero y dado que miles de personas son víctimas de estafas y ataques cibernéticos año tras año entonces hay que tener mucho cuidado con esos pin o contraseñas que utilizan en sus tarjetas de acuerdo a un análisis de datos de bases de datos filtrados que se realizó se pudieron identificar cuáles son los números de pin más comunes que se utilizan en las tarjetas de crédito y débito y que los estafadores están utilizando y han robado ya repito 350 millones de dólares de todos sus usuarios cuáles son esos números de pin fíjense ustedes en su totalidad otra otra compañía dijo que 3.4 millones de código de pin han sido robados a la fecha usando datos de data generics para poder encontrar los números de pin los 10 más utilizados tanto para tarjeta de crédito como para tarjeta de débito y que usted debe cambiar cambiar ese número si usted lo tiene son los siguientes aquí lo voy a poner en la pantalla son el 1 2 3 4 fácil lógicamente 1 1 1 1 el 0 0 0 0 el 12 12 el 7 7 7 7 7 el 1 0 0 4 el 2000 el 4 4 4 4 4 el 2222 y el 6 9 6 9 si por casualidad vuelvo y repito usted cuenta con alguno de esos números en su tarjeta de débito o crédito pues entonces mire cámbialo inmediatamente no corra riesgos lo mejor es tener todo seguro entonces dicen los expertos en la materia los expertos en seguridad cibernética que el mayor error que las personas cometen al crear un número de pin para sus tarjetas es vincularlo por ejemplo con la fecha de cumpleaños con la fecha de nacimiento vamos a decir que si usted cumpleaños un 5 de abril viene la gente le pone 0 4 0 5 al código verdad porque dice no es que este número no se me va a olvidar y entonces y entonces qué sucede si viene un estafador y obtiene acceso a usted o lo sigue en una página de alguna red social y usted ahí aparece el día que cumpleaños y le aparece a ellos plácatas ahí vienen se meten a indagar usted a ver si usted tiene una cuenta con cualquier como ahora todo está en línea empiezan a probar usuarios empiezan a ver cosas ingresan su fecha de nacimiento y si usted tiene eso como un número de pin ya lo hicieron ya se les armó la machaca ellos y vienen y empiezan a sacar dinero fácilmente así que dice no utilice la fecha de cumpleaños como un número de pin ese es uno de los mayores errores que la gente comete luego al utilizar códigos de acceso simples o fáciles de adivinar los atacantes pueden atacar fácilmente a las personas la gente sigue utilizando códigos pin que se utilizan de manera habitual o aquellos que están relacionados con ellos y son de fácil acceso como las fechas de nacimiento si alguno de los números de pin de sus tarjetas está en la lista que mencioné o incluye un par de secuencia de números que pueden vincularse a su combinación a su información pública se recomienda dicen los expertos que vaya y lo cambie inmediatamente ok entonces dicen la gente que se pone en riesgo al tener contraseñas y códigos de pin débiles y a menudo no comprenden completamente la amenaza hasta que se ven comprometidos los administradores de contraseñas ofrecen toda la seguridad para cuando dicha información no siempre pueda ser recordada además pueden ayudar a generar códigos completamente aleatorios para que no dependan de su cumpleaños o aniversario y esto es algo como se obtiene esta data pues lógicamente si usted tiene una una tarjeta y a usted se la roban o usted le roban sus datos usted viene y lo reporta al banco viene el banco le empieza a obtener información se la bloquea y los departamentos de atención al cliente de estos bancos han notado que esos pines que vimos hace un momento son los que más han utilizado los estafadores y fun les han robado la información en base a las quejas y reclamos que han recibido de los propios clientes así que es la información yo espero que la puedan compartir ojalá que la gente tome conciencia de esto y que no esperen hasta que viven una mala experiencia para empezar a tomar cartas en el asunto así que allí está y bueno para despedirnos el único mamífero capaz de volar de verdad estaba fácil es el murciélago ya que ellos pueden realizar un vuelo verdadero y sostenido sus alas están formadas por una membrana de piel llamada patagio que se extiende entre sus dedos extremadamente largos y eso les permite poder volar como batman como este de manera ligera y manera más rápida así que ya lo salen señoras y señores ahí les dejo la información espero les haya gustado se me cuidan mucho y nos estaremos viendo en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!